En el 2012 compartimos alegrías y emociones. En el 2013 le vamos a seguir dando gracias por venir a los artistas más queridos. En el primer programa del año, Pablo Echarri, uno de los actores más exitosos de la televisión argentina. Es un actor que tiene todas las cualidades para hacer cantidades de cosas. Un compañero excelente, siempre de buen humor. Tiene mucho encanto. Una recorrida por su historia, su infancia, el barrio, los amigos, su historia de amor con Nancy. Desde el comienzo de su carrera a este gran momento como actor y productor. Gracias por venir este sábado a las 8 y media de la noche por Telefe.